bienvenidos una vez que ya hemos visto un poco la estructura y los diferentes acordes de la canción pues vamos a la parte más práctica vamos a coger la guitarra entonces vamos a ver los cuatro vamos a ir en el mismo orden entonces primero el primer acuerdo va a ser la mano y vamos a tocar en la siguiente posición primero vamos a coger el dedo uno de la mano izquierda y vamos a ponerlo en como cejilla en las seis puertas vale yo digo en el traste 5 ahora falta el dedo 2 lo vamos a poner en la tercera cuerda en el sexto traste y ya por último tanto el dedo 3 como el dedo 4 van a ir en el traste 7 el dedo 3 va a ir en la quinta cuerda y el dedo 4 en la cuarta 5 y ahora vamos a hacer en la mano derecha los 10 ponemos nuestra posición inicial vale y aquí la gracia de esto sobre todo es acentuar un poco el anular vale digamos que sobresalga un poco del índice del medio siguiente acorde segundo vamos a ir en este caso vamos a digamos a subir un traste estamos aquí cejilla en el traste 5 y vamos a bajar al 4 en este caso ahora la cejilla solo tiene que estar hasta el quinto hasta la quinta cuerda y lo que vamos a hacer si aquí si tenemos la posición inicial la del primer acorde ya os digo primero subimos un traste la misma posición pero todo ha subido un traste y digamos que cada uno de los dedos tanto el dedo 2 3 y 4 de la mano izquierda vamos a bajar cada uno de ellos una cuerda es decir el dedo 2 va a bajar a la segunda cuerda en el quinto traste el dedo 4 bajará a la tercera cuerda y el dedo 3 bajar a la cuarta cuerda nada yo digo el dedo 3 y el dedo 4 van a estar en las en el sexto y simplemente hacemos lo mismo vale entonces unimos los dos sería que sería el primero y el segundo acorde que se repite dos veces de todas formas lo vais a tener en el pdf junto con la letra o sea que no tenéis que pensar mucho y ya solo nos quedan dos vale una vez que hayamos aprendido la posición del primero del primer acorde ahora el segundo acorde ya hemos visto que es simplemente la posición del primero subimos todo un traste y luego el dedo 2 3 y 4 de la mano izquierda cada uno de ellos bajamos una cuerda vale y ya tocamos el lugar en la quinta en la quinta cuerda entonces esta misma posición si la muevemos dos trastes arriba ese es el tercer acorde vale es decir yo vengo de mi segundo acorde y digamos que bajo o sea subo en este caso dos trastes hasta aquí vale y luego ya por último una vez que hemos hecho el primero el tercero ya nos faltaría el cuarto el cuarto hay dos opciones hacerlo digamos de una forma un poco más sencilla que sería en este caso es el mi mayor vale esta posición que es un poquito más sencilla sería el dedo 2 de la mano izquierda en la quinta cuerda el traste 2 el dedo 3 de la mano izquierda en la cuarta cuerda traste 2 y por último el dedo 1 en la tercera cuerda en el traste 2 vale eso sería mi mayor y tocamos digamos se podría tocar las 6 cuerdas pero en este caso vamos a hacer el mismo ritmo vale el mismo ritmo que habíamos hecho antes previo entonces eso serían digamos los cuatro acordes pero en mi mayor también podríamos hacerlo ya que estamos digamos nuestro tercer acorde hemos dicho que estábamos aquí vamos a aprovechar y vamos a hacer en vez de subirnos aquí arriba vamos a quedarnos aquí abajo y vamos a hacer dedo 1 lo seguimos manteniendo en el mismo traste estamos en el traste 2 cuarta cuerda y luego los demás dedos van a ser dedo 3 primera cuerda cuarto traste dedo 4 va a estar en el quinto traste en la segunda cuerda y ya por último este tercero va a estar en la tercera cuerda en el cuarto traste vale y ya simplemente en este caso el pulgar está en la cuarta cuerda pues sería hacer exactamente lo mismo vale toda la idea es vale entonces ya lo habéis visto en el pdf pero bueno la estructura básicamente es tocar dos veces el primer y segundo acorde toco el segundo y vuelvo al primero ya bajamos la tercera se toca dos veces y ya vamos al último que en este caso podemos tocar esta posición o ya os digo si esa es muy difícil o no podéis porque los dedos os acerraden pues nada podemos tocar la que vimos antes vale entonces esos son los cuatro acordes y esa es un poco la estructura de la canción que se repite básicamente entonces nada ya os digo lo vais a tener en el pdf junto con la letra y bueno algunos ejercicios además y nada ya os digo espero que disfrutéis cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo 2 3 2